Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Seguro que últimamente ya has oído hablar muy bien de los beneficios que tiene el aceite de coco virgen extra. Probablemente ya hasta lo has comprado y lo usas con fines cosméticos, pero no tienes ni idea o no te atreves de cómo usarlo en la cocina, en tu dieta diaria. Pues bien, quédate conmigo en este vídeo y te enseño una forma muy rápida, nutritiva y fácil de hacer un desayuno con aceite de coco. Y como veis, hoy os quiero proponer un desayuno saludable que últimamente preparo muy a menudo, ya que se tiene listo en pocos minutos. Para ello, voy a utilizar un ingrediente que he descubierto hace poco, el aceite de coco virgen extra, y que ya se puede encontrar normalmente en nuestros supermercados habituales. Los ingredientes para este desayuno serán Un yogur natural edulcorado Una cucharadita de cacao en polvo Una cucharada de copos de avena Una cucharadita de aceite de coco Una cucharadita de canela en polvo Una cucharadita de coco rallado Y un plátano cortado en trocitos Para preparar este delicioso desayuno, lo primero que tenemos que hacer es En un bol añadir el yogur, la canela, el cacao y el coco rallado Y removemos todo muy, muy bien Y seguiremos añadiendo ahora la avena y los trocitos de plátano Por último, agregamos el aceite de coco Si estáis a una temperatura inferior a 24 grados, el aceite de coco estará algo sólido Esto es normal Lo puedes seguir agregando igualmente Y al moverlo todo, se irá disolviendo Y ya tan solo nos queda mezclarlo todo de nuevo Y ahora ya sí, ha llegado el momento de servir Si quieres, lo puedes decorar con un poquito más de coco rallado Y por fin, aquí tenemos el resultado Un desayuno muy nutritivo, delicioso de sabor y saludable La verdad es que una vez que aprendes a cocinar con el aceite de coco Sorprende gratamente por su gran cantidad de usos que se le pueden dar en la cocina Como ya habéis visto, en un simple desayuno queda genial Bueno, espero que os haya gustado esta propuesta de desayuno Si es así, os invito a suscribiros a este canal para recibir más recetas cada semana Venga, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!